Ahora todas las mujeres solteras, se me ponen en pose y empiezan a perrear No me más castigo, dale castigo El perreo intenso acaba de comenzar Yo me estoy buscando como un árabe, árabe Mixing it live, DJ Franco In the mix Esto es perreo, 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 hasta abajo, bajo, bajo, bajo Esto es perreo, 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 hasta abajo, bajo, bajo Todas las soltera salimos a janguear Ponte, 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 ponte pa' mí Que desde hace rato, tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti, tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo Fuck in the days Las nenas, bailan o no bailan Mamá, sé, mamá, está, mamá, suelta Mamá, me gusta y quille que no sé que está revuelta Tú quieres que te toque la cintura completa Quieres que te bailes y te reengan, pero no Mamá, sé, mamá, está, mamá, cosa La mamá, voy a portar y está reventando la vieta Bárate mi cosa pa' que sienta otra cosa Bárate duro cuando baile a colegio Vamos a maliantear ahora Sí Entonces, mami, tú quieres más Si nos fuimos hasta abajo 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 Que eres querido Perreando, perreando, perreando Nadie es un balafa Perreando, perreando Perreando, perreando Le di hasta abajo y se le vio el gistro Esa gasta es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Baila lo que todos quieren verte Perreo a fuego Pa' que lo maneje y te suelte Suéltate el pelo Al ritmo del Al ritmo del Al ritmo del Pa' que lo maneje y te suelte Al ritmo del Al ritmo del Baila lo que todos quieren verte Perreo a fuego Perreo a fuego Que extraño el Que extraño el bellaqueo Las noches de Perreo Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Que ando mirando las fotos de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos A ver Desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcán Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta Ser tu chillo Tú no eres monja Ni yo monaguillo Me tienes loco ese culo te empillo Si se abre un only friend live y se hace millo Yeah, yeah Loca Nunca le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ya toca Ey Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, suelta que te desnudaste A mi mente te mudaste Ey, 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 ey En el skyline, la nota full fine El booty grande y aún no sale de la high Y tú le gusta el uno, eh, ey, 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 ey y me gusta el ngo T盖le a ratatanton, atatanton, atatanton Fasa que da list y te cagamos atatanton El vestido tu lo voy a pam pan Mi lo pita esta chivita con el puto y si tuve como el Pango man Tata tan tan Pasa toda la lida y te la asumo mata tan 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 En el vestido tu lo voy a pam pan Mi lo pita esta chivita con el puto y si tuve como el Pango man Baby me gustaría comerte al día completo Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tu eres mía lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Si es que tu eres mía lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguanta y cuando yo te lo meto Pera dos las tetas y el miedo lo dejamos en la gaveta Te la tomen esta alerta Te lo juro que ese culo es otro planeta Tienes más o más apretado que un coso Y entonces yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo y estoy suave tan celoso Pero una rea cuando mueve se aburica Y te me buqueo como un tricato en el churi Y yo me rea sola a to' los cacicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y qué pasó Veneró pero se envició Te vas con la fruta cambiaste de ruta Cuando él te llame dile fuck you hueputa Real hasta la muerte Baby me gustaría comerte al día completo No es lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mío Porque te haría Si el reloj no tiene más tiempo No es lo que yo te haría DJ Franco Bejen de que chola J chanty pago Bye Ay Che shows Che shows Baila morena, mueve morena, será tus ojos o tu cara que a mí me ciega Baila morena, mueve morena y américa que será Puerto Rico te vela, por ti se pelea toda la noche entera Tu cuerpo desea, hoy tu piel de canela, si ellos supieran que a mí me modelas Desde que llegas de a mí mi vida no es igual Desde que llegas de a mí mi vida no es igual Ay amor, dame amor, no te vayas Ay amor, chachame amor, por todo siempre acá Pejene que chole, ya van y bala Pejene que chole, ya van y bala Bátele a ver a rango, ve Tr load y tú Jacky métele con candela Backy métele con candela Backy bailate se mueva Luli métele con candela Backy bailate se mueva Voz de la quema sin Yogi Y aquí capi de regatoll y de ser y Yogi Lulito Dime que pavo broqui, a tu te caramelo, tal que salga toquia fe Me explose la que va sin yoki, la chica pide reggaeton de ser y yoki Yo ni tu, dime que pavo broqui, se hace pasando un viejo pa' correr al roqui Son las doce y el corillo bien al gareno, vamos Y dice que llega despues de las doce, despues de las doce, despues de las doce Y andan camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve un culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce, a las cinco doce, a las cinco doce Anoche, anoche soñé contigo, soñaba en que te besaba Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar, tu me decías que morías por mi Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar, encima de mí, encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno, pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami, esa noche quién la borra, tú me besaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha cotorra, cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise, con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice, tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongas serio, serio, y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio, pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasao' que me han ilusionao' y ya me ha pasao' que me han abandonao' Y ya me ha pasao' que no he estado a mi lado y ya me ha pasao' Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Es que era handyándole sin parar, tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Solo me dándole sin parar, yo encima de ti, tú encima de mí, a mí, a mí, a mí Eso parte de celo, de celo, de celo, de celo Tiembla la pista, mezcla en vivo DJ Franco, in the house Repitan esto conmigo Estoy peleando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando Hacen el palo que me roncando Tu pala me laje que no es evitar el dolor Pero ser un moro, por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me ronció, aquí no se escucha Atención, todas las mujeres Repitan esto conmigo Salgo así, cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me siento dichota, sin salir del bloque Todos me quieren partir Y no tienen con qué romper Pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete Piquete Nos dimos un par de botellas Y ahora estamos a la carete Yo también tengo una gipeta Y la tengo por la que contra mi sherry Dejamos el miedo en la gaveta Cuidado con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To'a la baby quieren party Un comentario fuera del lugar Y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo aело a ? Despliezo o pé Porque puede ser que con el culo me hasta dope Me siento dichota Sin salir del bloque Todos me quieren partir Y no tienen con qué romper Pero no pueden con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Romper Pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Por encima tutta sotar con un poca reggaeton. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me esé. Hay donde no ha llegado, ya lo sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no es nadie Yo a veces bolcha, a veces vulgar Y cuando te lo quito después de los paris Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú mueves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me vas Ahí donde me has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé ¿De nosotros quién va a hablar si no te vamos a beberLE? Subá paths Ya estás bien suelta, suelta, suelta Ya estás bien suelta Ninja y Franco Ya estás bien suelta, suelta Ya estás bien suelta, suelta, suelta Ja estás bien suelta, suelta, suelta Ja estás bien suelta, suelta Tú me va el pull off Pull off Pull off Tú me va el pull off Phenomenal Toma pa' el culo, 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 culo Toma pa' el culo, fenomenal, fenomenal, fenomenal El extra pelao, ella tiene brush Weak, pepa, Jody Cush El extra pelao, ella tiene brush Weak, pepa, Jody Cush El extra pelao, pep, 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 pep El extra pelao, pep, pep, pepa, Jody Cush No te lo metas sin cordón Se me perran por el frío del cordón Tengo ho, voy a dar don, 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 don Dale don, que tú tienes el don Da lo que tú quieras Dinero, dinero, yo te lleno la cartera Ni tú me vieras de una vez te desesperas Él es de tipo Lolo todavía con la pera Yera Con la pera Yera Con la pera Ella está soltera, el novio lo dejó De pegar los cuernos, pero nunca se quejó Cogió para la disco, se desagató Los fly de Atradello y botellos flotó Ella está soltera, el novio lo dejó De pegar los cuernos, pero nunca se quejó Cogió para la disco, se desagató Los fly de Atradello y botellos flotó El extra pelao, ella tiene push Vick, nepa, Jody Cush El extra pelao, ella tiene push Vick, nepa, Jody Cush El extra pelao, nepo, 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 nepo El extra pelao, nepo, 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 nepo Jody Cush El chua Así que va la vaina La 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 Ahí sí que va la vaina. Uh, 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 tiri con la calla. Va 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 Pa 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 en la casa ya yo llegué los ratones se enfriotan ya yo llegué una morena que cuando yo suelto suena suena rompimos kitipo salimos pa bloque tuyo con la maquera y la gló los susuquis los tenemos pa los barrios calentados menores se ponen rápidas cuando agarre el timón cuando yo agarre el timón las mujeres de ustedes rápido mojan y más si yo lo ponga en una coma ella no pierde tiempo y quiere que me la coma cuando mismo tortito pero yo también tengo mis cuatro gomas yo tengo una morena que cuando yo suelto suena suena yo tengo una morena que cuando yo suelto suena suena Otra vez esa canción DJ Franco